hola familia voy a empezar una serie de tutoriales básicos de atlan espero no tarde más de cinco minutos para explicarles a los nuevos jugadores lo más básico del juego por ejemplo cómo se viaja entre ciudades viajando por tren o viajando por avión que son los sense los avioncitos los tesoros la diferencia entre los tesoros las colecciones la diferencia entre todas las colecciones y otras cosas más he visto que muchos jugadores preguntan al empezar el juego vamos a comenzar con este primer vídeo que se refiere a los sense que son los sense los avioncitos que nos ayudan a viajar dentro de la misma ciudad aquí tenemos a mi explorador cuando lo escogen si se vienen aquí ven aquí una equis esto es como un edificio y aquí es es un avión de papel y seleccionan aquí les dicen cuántos sense cuántos aviones envíos tienen en el momento tengo 6 pero solamente puedo tener 11 a la vez 11 aviones a la vez 11 sense es lo único que puedo cargar si se puede decir lo que tenemos que hacer es buscarlos para que podamos viajar a otras ciudades o cuando estemos buscando tesoros muy importante que nunca se queden sin sense les enseñaré un servidor donde nos muestra dónde podemos conseguir los sense yo ya había ido a ese servidor y vi que había un avión citó aquí junto de esta propiedad voy a mandar mi explorador a este lugar vamos a ver si podemos tomar el sense tenemos que estar cerca creo que son 1 2 3 4 a 5 propiedades de distancia para que podamos tomar el centro lo que tengo que hacer es seguir mandando a mi explorador a mi propiedad hasta que agarre este caminito esta línea negra la agarre hacia aquí en diagonal a ver cuánto nos tardamos vamos a ver si ya nos deja escoger este avión citó y nos dio 3 cents si seleccionó mi explorador una vez más y aquí seleccionó el avión citó veo que ya tengo 9 tenía yo 6 más los 3 que me dieron son 9 en total en ocasiones estos avioncitos solamente dan un cent o hasta 6 me han dado en ocasiones así es como se agarran los sense ahora les voy a enseñar el servidor que pueden usar para buscar estos sense en cada ciudad muy bien aquí tenemos el servidor que se llama meta maps o mapas voy a poner el link en la descripción del vídeo para que vengan aquí pero como pueden ver están las 14 ciudades que tenemos en la plan por el momento yo estoy en chicago este mapa se actualiza cada hora cuando seleccionan el mapa aquí les da los puntitos rojos indican dónde están los centros los avioncitos entre más oscuro estén los puntos más sense ahí en ese en esa zona yo acabo de agarrar el que estaba acá si nos vamos a estos vamos a ver si encontramos unos aquí en la esquina creo que tengo propiedades aquí nos regresamos al juego antes de que se me olvide una cosa que les recomiendo que hagan aquí a mano derecha en la esquina mano derecha que tienen aquí en este botoncito para que se marquen los barrios nos venimos hasta acá y vamos a ver si encontramos unos centros aquí vamos a ver aquí está la propiedad vamos a ver si encontramos unos centros por acá como ya tiene tiempo que actualizaron el mapa tal vez ya alguien más encontró los censas que hay uno pero no tengo ninguna propiedad ya que mi explorador haya llegado a mi propiedad no estoy cerca del avión y me lo deja saber tengo dos opciones normalmente lo que hago y como les expliqué sigo mandando a mi explorador a mi propiedad hasta que agarre ese camino hacia donde está el centro se va a tardar muchísimo tiempo lo más fácil es que lo mande a la propiedad cercana para obtener ese sen pero ya usé uno tenía yo nueve pero como lo mandé a otra propiedad seleccionamos me quedan ocho y agarré dos me dio dos ya tengo 10 cents pero me costó un cent y 40 para visitar ese jugador esto es lo más básico de los centros para cómo se obtienen donde buscarlos en el servidor que les mostré y les voy a poner el link en la descripción del vídeo recuerden cada hora actualizan el mapa estos censos muy importantes para poder viajar entre la ciudad para poder mandar a nuestro explorador al aeropuerto de la ciudad o a la estación del tren para esto se necesitan estos cents en otro vídeo voy a cubrir cómo viajar de la forma más económica entre ciudades recuerden de visitarnos en el canal de texto muchas gracias familia dejo un like al vídeo espero que les haya ayudado y nos vemos en el siguiente tutorial básico de habla y nos vemos despuesito en el metaverso